Me siento muy honrado que me hayan invitado a ser como puertorriqueño, especialmente porque es un barco que saldrá de Puerto Rico. Yo quiero que la gente visite Puerto Rico, me parece que de todas las paradas, de todos los puertos, con mucha humildad lo digo, con mucha humildad y mucho orgullo digo que es el puerto más hermoso del mundo. Para empezar acabo de cumplir 25 años de carrera, hoy día estar en esta industria que cambia tanto. Y son 25 años donde he podido ir reinventándome, evolucionando, donde el público ha ido creciendo conmigo. Donde he hecho proyectos muy bonitos, desde componer, hacer música, hacer giras, pero también hacer televisión. Acabo de filmar una película que saldrá el nuevo año. En febrero comenzamos la nueva gira que se llama la Gira de los 25 años. Entonces va a ser como una especie de celebración, ya no es tanto como que hacer una gira con un disco, sino es hacer una gira con todo lo que yo he vivido desde el 1998, cuando saqué mi primer disco que se llamó Comenzaré, donde nadie me conocía, me tenía que ir tocando puertas, cantando con mi guitarra, hasta el sol de hoy, que he vivido cosas muy bonitas, que tengo una familia, que lo celebro con ellos. Ya la mentalidad cambia, pero el amor, las ganas, la emoción sigue igual, que es lo que doy gracias a Dios. El viaje saldrá el año que viene, yo más o menos tengo una fecha, pero se supone que no la diga, pero saldrá por ahí. Como en el segundo coro del año que viene. Es un disco especial porque cada canción es un lugar, cada título de canción es un país o una ciudad. Y son historias de amor igual, música romántica, música rítmica, funciones, colaboraciones muy bonitas. Para mí la música nunca fue un hobby, siempre fue mi vida, siempre fue mi pasión. Desde el coro de niños de San Juan, cuando tenía 7 años de edad, hasta estudiar música a nivel universitario, y ahora poder hacer lo que estoy haciendo. Y con los años, pues, ese sueño va cambiando, ¿no? Hasta ahora, 25 años después, que hay nuevas generaciones que están conociendo mi música, es una gran responsabilidad, como bien mencionas, que te ven como una imagen a seguir, como una referencia. Por eso, por ejemplo, a través de mi fundación estoy trabajando mucho con las escuelas públicas en Puerto Rico, donando instrumentos musicales. Yo quiero seguir invirtiendo en las nuevas generaciones para que nuestro país siga dando de qué hablar positivamente hablando en la música. Y como mencionaba, ahora que soy padre, que es el mejor regalo que me ha dado la vida, es la mejor canción que he hecho en mi vida, esos dos niñitos que amo tanto, pues quiero dejarles un legado bonito, un legado limpio, puro, de amor, de lucha, porque ellos ven cada día como papá se levanta temprano, se acuesta tarde trabajando, pero se disfruta lo que hace, y ojalá y ellos estén absorbiendo un poquito de eso, ¿no? Porque eso fue lo que yo vi en mi papá, que todavía es muy fajón, muy trabajador, y siempre nos crió con mucho amor en la casa. Entonces eso es lo que yo quiero dejarles a ellos.